Y la delincuencia no caña, no da espera. Los hurtos se registran en cualquier lugar, a cualquier hora del día. La sorpresa para las autoridades y para la comunidad es que la mayoría de estos jóvenes que se involucran en estos hechos son menores de edad. La drogadicción y la desatención familiar serían las causas que están llevando a adolescentes a incursionar en el mundo de Lampa, como se evidenció en el barrio Ciudad Jardín, donde la comunidad tuvo que actuar en contra de un ladrón que acababa de hurtar una motocicleta. El delincuente juvenil de 17 años se había llevado el vehículo mediante la modalidad alada, pero cuando intentaba salir del barrio fue sorprendido por el propietario. Lo curioso es que, según testigos, la semana anterior el mismo joven se había hurtado una bicicleta en el mismo sector. Y especialmente por la necesidad de los padres tener que trabajar, se ve que esos jóvenes no tienen orientación, no se están creando los valores dentro de los mismos hogares, y se está presentando que los jóvenes se están incurriendo en los delitos que van y atentan contra la seguridad ciudadana, en este caso el hurto. El ladrón fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Sin embargo, se ha cuestionado la flexibilidad de la justicia que no logra retenerlos en custodia y por su edad son dejados rápidamente en libertad.